Las remesas superan a la inversión extranjera directa en Guanajuato desde hace 15 años. Es cierto que viene mucha inversión extranjera directa y tal, pero la mayor inversión extranjera directa la hacen migrantes. Las personas que están en los Estados Unidos. Y en la secretaría hoy que menos le destinan recursos el gobierno estatal. Y que además los recursos que le destinan son politiqueros, ¿no? Sí, está el compadre ahí de Romero Hicks. Pura farándula, puro uso electoral de la agenda de la migración. Si te interesara, lo que estarías haciendo es evitar que se vayan. Ah, claro. No como un asunto de prohibición. Bueno, están diciendo que aquí es el sueño americano ya. No, pues sí. A ese nivel de desfachatez. No, es que además el único sueño americano que yo veo son las familias que quieren mandar a sus parientes que quedan acá para que allá medio sobreviva, ¿no? Entonces vemos cómo esa desfachatez, como bien le llamas, que implica más de 3200 millones de dólares anuales. Es una cantidad gigantesca. Equivale al presupuesto de varios municipios. Mira, yo presenté hace tiempo un artículo en, no recuerdo si fue en Poplar o en cuál medio educado. Pero presentaba un artículo donde muestro cómo hasta el 2018 no había un solo municipio que tuviera más recursos del ramo 33 que remesas. Es decir, llegan más remesas a todos los municipios del estado que lo que les llega a los municipios para invertir en infraestructura social. Entonces, lo que vemos es que esa inversión de infraestructura social está muy mal planificada. Se gastan el dinero en puras tonterías. Insisto, pavimentar calles tumbando árboles, ¿no? Ah, sí. Un artículo agráulico que no permite friculación de agua. Ah, sí. Y sobrecalienta la atmósfera. Claro, le metas dos o tres grados a cada ciudad, ¿no? Cuando le metes un tipo de pavimento. Y dicen que son gobiernos verdes. De verde nomás, este, no sé qué tenga, ¿no? Pero vaya, no, ningún pavimento que se ha metido en los últimos años incorpora captación del drenaje plurial. Exacto. Y luego ahí andan quejándose de zapotillo, ¿no? Entonces, ahí ves las inconvencias de los gobiernos, ¿no? De cómo sus decisiones, porque hay que decir, pero el gobierno estatal les dice a los gobiernos municipales dónde y cómo invertir. Les hacen los planes de desarrollo. Les contratan una empresa, pues me imagino de sus amigos. Ah, claro. Arman una especie de maqueta y ahí le ponen, ya nomás le van cambiando el nombre, ¿no? Y le meten los gatitos de descenso, los bajan. Y ahí está tu gran desarrollo. Y el de finanzas te va a decir dónde gastes, ¿no? Ese tipo de situaciones ya no pueden ser. Y el de finanzas te va a decir dónde se 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 va a decir dónde se